En la medida que tú te acostumbras a utilizar la bicicleta, ya no puedes vivir sin ella. Es una especie de batería, es una especie de cúmulo de energía que hace tener decisión sobre algo tan importante como es movernos y relacionarnos en sociedad. Todos los actores somos importantes, pero también todos tenemos una responsabilidad frente al otro. Entonces el ministerio, siento que la gran aventura en la que tiene que estar enfocada en este momento es esa actividad que permita que la reflexión de los mismos ciclistas nutra las políticas. El ciclista es un representante, es un embajador de esta ciudad, que van a llevar un mensaje de mirada hacia las necesidades del transporte. Entonces, en el Día Mundial de la Bicicleta, lo único que les puedo decir es, dense la oportunidad. Ahí está la bicicleta, esperándolos. Se me fue ahí.